Las acciones que forman parte de la política de responsabilidad social empresarial del Banco Visa se cumplieron con éxito este año 2017 e incluso algunas sobrepasaron las expectativas y metas establecidas. Esta es otra actividad de responsabilidad social empresarial de Banco Visa. Con el apoyo del gobierno boliviano y la OIM, programa de retorno voluntario y reintegración. Aquí hay mercados. Sí se puede. Todo nace de una idea. Un sueño. Con Sexa nace el 4 de marzo de 1992. Por las metas alcanzadas y por los años que vendrán, Con Sexa celebra hoy sus bodas de plata. 25 años, Con Sexa. Felicidades. Los mercados de la comercializadora de minerales Viacha están en China, Corea, Bélgica y Canadá. Clientes se confían en la seriedad, prestigio y responsabilidad de la comercializadora de minerales Viacha. Con la provisión de concentrados de calidad, con puntualidad, eficiencia y seriedad en la entrega de los mismos. Para el precio exacto. Hoy estamos haciendo exportación de puro sí. Y hay fechas en que se hace de plomo. Yo consumo hacia Arica, Chile. Aquí ya sale la exportación hasta el puerto. Y en el puerto se va a hacer cambio a las navieras. FAMAC. Sistemas de suspensión. Fabricados con la mejor calidad y tecnología que garantizan un producto de alto rendimiento. En las próximas cuatro décadas, la población mundial alcanzará los más de 9 billones de habitantes en todo el planeta. Para alimentar a todos los seres humanos, será necesario al menos un billón de alimentos adicionales. Para eso, Ulex Andes ayuda en mejorar los desafíos diarios de la agricultura con productos bóricos, los cuales mejoran la calidad y la cualidad de la agricultura. Fides Clínica Solidaria. Cuando su salud, con más obras sociales. Pensando en lo mejor para su salud, contamos con la tecnología más avanzada. Fides Clínica Solidaria.